Se da la partida de la última del programa. Muy abierto, Hanumi Chang busca la punta. Por dentro se ubica en el segundo lugar, Ixtapa. En el tercer puesto, por el medio, marcha Archipiélago. A su costado, Guadalajara. Por dentro lo hace Gabriele. Van llegando así al poste de los últimos 600 con Archipiélago dominando. Archipiélago ha quedado en la punta, segunda Furia Roja. En el tercer puesto, muy cerca, quedó Hanumi Chang. Últimos y Mubayé que se va sumando a grupo. Últimos 350, Archipiélago marcha en la delantera. Segundo, Hanumi Chang abierto. En los últimos 150, en la punta va quedando Hanumi Chang. Segundo ha quedado Archipiélago. En el tercer puesto, Mubayé. Hanumi Chang en la punta. Hanumi Chang primero, llega a la meta. Segundo, Mubayé. Tercero, Niña Archipiélago. Junto con Furia Roja. Luego, Guadalajara, Armador. Más atrás, hoy Franco. Gana la última carrera del programa el número 12, Hanumi Chang. Con Omar Vargas. ¡Gana la última carrera del programa el número 12, Hanumi Chang.